Transformado por su poder Transformado por él, por él, por él Hoy mi vida le entrego a él Hoy de nuevo mi fe Con su sangre ha limpiado mi alma El pasado ha quedado atrás En Jesús encontré dulce calma Y decidí nunca volver atrás Hoy camino en dirección a Cristo Mis pisadas transformadas son Cuando conocí de Jesucristo Un milagro en mí ocurrió Transformado por su poder Transformado por él, por él, por él Hoy mi vida le entrego a él Hoy de nuevo mi fe Con su sangre ha limpiado mi alma El pasado ha quedado atrás En Jesús encontré dulce calma Y decidí nunca volver atrás Hoy camino en dirección a Cristo Mis pisadas transformadas son Cuando conocí de Jesucristo Un milagro en mí ocurrió Transformado por su poder Transformado por él, por él, por él Hoy mi vida le entrego a él Hoy de nuevo mi fe Transformado por su poder Transformado por él, por él, por él Hoy mi vida le entrego a él Hoy de nuevo mi fe Transformado por su poder Transformado por su poder Transformado por él, por él, por él Hoy mi vida le entrego a él Hoy de nuevo mi fe Transformado por su poder